El IBEX 35 ha cerrado en máximos del día con una subida del 0,33% hasta los 10.549 puntos. El selectivo continúa así con su movimiento lateral de las últimas semanas. En una jornada prácticamente sin sobresaltos, ArcelorMittal ha liderado las ganancias con una subida del 1,57%. Grifols le ha seguido con una subida del 1,25%. En la parte baja de la tabla, Técnicas Reunidas ha sido el valor más bajista con una caída del 0,92% y le ha seguido a Amadeus con una caída del 0,52%. Por su parte, grandes valores como BBVA, Santander o Iberdrola han cerrado este jueves con ganancias moderadas mientras Inditex y Telefónica han caído ligeramente un 0,2% y un 0,3% respectivamente. Jornada tranquila también en el resto de bolsas europeas donde ha destacado el Futsi con una subida del 0,8%. Además, el euro prosigue con su escalada y ha tocado hoy máximos de enero de 2015 en los 1,19 dólares. No obstante, a esta hora cotiza en los 1,18 dólares. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. No obstante, a esta hora cotiza en los 1,19 dólares. No obstante, a esta hora cotiza en los 1,19 dólares. No obstante, a esta hora cotiza en los 1,19 dólares.